Las voces de las comunicadoras y comunicadores comunitarios y afrodescendientes. Las voces de las comunicadoras y comunicadores comunitarios y afrodescendientes. Un poquito de lo mucho que se difundió en la temporada 8 de Canto de Cenzones. Las 400 voces de la diversidad. Una de las producciones que más me gustaron fue la radiocarta. Que hicieron las niñas y los niños de San Miguel sin la capa. Para las y los niños que viven en Palestina. ¿Tú sabes qué está pasando en ese país, Evangeline? Pues sé que hay una guerra y eso es muy triste. Vamos a escuchar esta radiocarta que se fue volando hasta Palestina. Somos las niñas y niñas de San Miguel sin la capa. Y le mandamos esta radiocarta a los niños de Palestina. Yo me llamo Coral Torres Salgado. Soy de San Miguel sin la capa. Me enteré que allá en Palestina están haciendo guerra. Porque los soldados de Israel les está quitando la vida a ustedes, a los de Palestina. Entonces dibujé esto, un árbol de aceite de oliva, su bandera, las mariposas que dan paz y unas sandías que también representan su bandera. Yo escribí, hola niños y niñas, yo les mando este mensaje para ustedes. Les deseo que ya no molesten esos feos soldados, que ya no les molesten esos feos soldados. Son unos malvados feos. Que se vayan, que no molesten, que no lancen bombas, que no maten, que no maten. Que ustedes vivan felices, que tengan un hogar donde vivir, donde vivan mejor y no con guerra. Hola, me llamo Setsin Libertad Salgado García. Me contaron que pues hay un peligro, que están los soldados con las personas, que se quieren llevar mucho a los niños. Pues los adultos hacen lo posible para que no se lleven a los pequeños, pero aún así los están lastimando. Mi nombre es Farisitza de Ponce y te olvide y tengo la edad de 11 años. Una vez yo en mi escuela, yo había visto algo en mi escuela y lo escribí, es de la guerra. La guerra que causa es un acto cobarde de algo, de alguien. Esta guerra se tiene que detener por varias razones. Es decir, como un niño de 5 años pudiera reflexionar muchas cosas y vaya aprendiendo y que a veces los adultos algunas veces se equivoca. La pregunta de lo que estoy diciendo es, ¿por qué no se detienen? Le quiero decir algo a los soldados de Israel que ya dejen de cortar los árboles, por favor. Quiero que vivan los de Palestina y que no toquen los árboles de oliva, porque si vuelven a cortar un árbol de oliva, le vamos a dirigir a un presidente que lo lleven a la cárcel, porque eso es lo que están haciendo, es muy mal. También la oliva sirve para ganar dinero y para hacer sus cosas o para comprarle útiles nuevos, o también para ganar dinero y comprar comida, porque los niños no puede ser que ellos quieren jugar, quieren estar libres, porque por favor quiero que los soldados ya quiero que saquen a los niños a jugar, que sean libres. Yo les diría a los soldados que ya no dejen de maltratar, que ya dejen de lanzar bombas, que ya no amenacen a las personas. Porque también a los señores les cuesta trabajo sembrar sus árboles. Que no vuelvan a tocar los árboles de oliva, porque así se gana la vida y cuando termine la guerra, ellos ya no tendrán nada con que ganarse la vida. Y también, aunque sean de Palestina, no significa que sean diferentes. Le quiero decir a los soldados de Israel que ya no lancen bombas y que todo el daño que causaron, que lo vuelvan a reparar y que también suelten a los niños, porque ellos si perdieran a sus padres en la guerra, ellos se pondrían tristes también, no solo a los niños de Palestina, que reflexionen un poco. Quiero que los niños de Palestina sean, que ya no se los lleven los de Israel, para que sean libres y puedan jugar con sus cometas y regresen a sus hogares. Los niños de Palestina les digo que sigan así, a ver si podemos hacer algo. Los tratan como juguetes. Me gustaría que ese país fuera libre. Yo le diría a los adultos que con el dinero que le dan los soldados, que se compren casas, ropa, comida, agua, zapatos, y que construyeran escuelas para que se pongan a estudiar los niños y que vayan a jugar con sus amigos. Yo les diría a esos adultos que hacen la guerra, que en vez de mandar dinero para balas y bombas, que mejor que manden dinero, pero no para hacer la guerra, sino para construir casas, comprar alimento, semillas del árbol de aceite de oliva, que para que compren telas para su bandera, que ese dinero no lo compren para bombas y balas y armas y para matar. Mejor que los compren para otra cosa, que sí sirvan. Y para terminar digo que los niños y niñas de Palestina estén bien, que haya libertad, que los de Israel reconozcan, que los de Palestina les dieron sus tierros. ¡Viva Palestina Libre! Y esta es una radiocarta de Radio Zinaca 104.9 FM. Gracias. A mí me gustaría que los niños y niñas vivan llenos de alegría, armonía y paz. Que siembre muchos árboles de olivo para que puedan servirles de trabajo o algo. Quiero que vivan felices como nosotros, los niños y niñas de Palestina. Lucharemos por ustedes. Y les diremos que los que hacen la guerra, que devuelvan a los niños y niñas y los devesen a su hogar. Atentablemente hay no. Esta radiocarta es para pedir la libertad de Palestina. ¡Viva Palestina Libre! Le invito a todas las personas que exijan la libertad de Palestina. Entre todos lo vamos a lograr. A mí me gusta la canción, una canción que se llama Para la Guerra Nada. Me gustó porque dice cosas bonitas y está bonita la canción. Que para el alma un pastel, que para el sueño una almohada, para la siesta una hamaca, para el alma un café y para la guerra nada. Para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón para la guerra nada. En esta radiocarta participaron Frida Indajani Paino Emiliano Hailey Isabel Salgado Martínez Ángela Zael Ponce Iturbide Coral Torres Salgado Brian Domínguez Mendoza Ángel Gabriel Osoyo Salgado Aliena Meyaltzin Ponce Hilario Tami Guadalupe Luna Mendoza Jesús Adán Domínguez Arroyo Farid Ponce Iturbide Zedzin Libertad Salgado García Carmina Pérez Martínez Ainhoa Pérez Martínez Sofía Diego González En la musicalización escuchamos los cantos Sechechelo y Huitziquitzin Patani que forman parte del proyecto Necuicatilme de Inquillolchicagua Tomasegualtáctol También la canción Cavalry de Masro y Leila 1977 de Anita Tijox y la canción Para la guerra nada de Marta Gómez Esta es una producción de Radio Comunitaria Tzinaca Iguampo Editorial con el apoyo de Alas y Raíces Puebla Las 400 Voces de la Diversidad La Quilizan Cancas Matau Isli Tapats Canyo La Panag-Ali Yung Pasa Andaj Lagamunogpa A las niñas y niños Tanto en México como en Palestina y cualquier lugar del mundo nos gusta mucho jugar, pintar, bailar ¿A ti qué te gusta hacer ir bien? A mí ir a la escuela, ayudar a mi mamá y jugar también Vamos a escuchar la historia de Diego Jesús Un niño de Chontla, Veracruz al que le gusta la danza de los negritos y que está aprendiendo de su abuelito Don Paulino a tocar un instrumento musical que se le llama jarán ¡Guau! ¡Ya quiero escucharlo! ¡Vamos hasta Veracruz! Don Paulino del Ángel Domínguez es de la comunidad de Cruz Manantial, Chontla, Veracruz Es prácticamente el último de los músicos tradicionales de esta localidad que se localiza al norte del estado de Veracruz en la región conocida como la Huasteca Veracruzana Él empezó primeramente como danzante antes que músico Porque yo me gustaba danzar desde 12 años Me decía danzar y danzar y danzar y después llegué a ser capitán Yo los guiaba a los muchachos yo no tocaba todavía guiaba a los muchachos y después salí de capitán entré con esta jarana pero yo aprendí como no tenía yo este instrumento yo hacía un palito así en forma de un violín y yo empezaba dale, 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 dale hasta que aprendí Él aprendió a tocar de oídas por el puro gusto, nos dice y con ese mismo entusiasmo sigue tocando hasta el día de hoy Me gustó mucho la tocada porque a mí me llama la atención porque la comunidad nos invita cuando hay fiesta nosotros no cobramos ni un cincín pero ahí son 50, 100 no refresco para los niños yo les dando ya junto a los niños ¿qué es lo que me dan de papina? bueno, yo les vamos a ir a la casa vamos a repartir cada quien sus dulces estos son los nombres de algunos zones que toca el maldecer luego este como se llama este primavera luego este rocamalla luego el torero luego la víbora luego el conejito luego este el como se llama las marías y luego este bueno, varios pero ya si me pusiera a tocar se me sale más Don Paulino siente una necesidad imperiosa de dejarle estos conocimientos sobre la música a alguien como dice él para que la tradición siga yo le siento que le quiero enseñarle porque no sé mañana pasa el piano exista quiero la tradición que siga que no quiero que se pierda porque así me desea mi abuelo el maestro que tocaba dice aprende a tocar aprende a bailar porque mañana pasado yo no sé si existiría pero pero este si no lo voy a existir pero siquiera hay otro que lo mueva hay otro que lo organiza para que la tradición continúe en esta comunidad le está enseñando a su nieto Diego Jesús Celestino Ramos de apenas 10 años la música tradicional que él conoce me enseñaron con mi abuelo Lino este poco a poquito fui aprendiendo una herencia que a veces en las tardes vaya a practicar y volviva y ahí de él aprendí ¿cómo sabes que va a tocar un son que tú le tienes que acompañar? ¿él te dice? porque le dice a veces a los danzantes o a los negritos a veces bailamos la primavera este el torero es de la danza bailamos muchos sones ¿tú dirías que ya le sabes muy bien o necesitas aprender más? un poco más casi no le llegó bien la azotada ¿ya de grandes le seguirías lo que hace tu abuelo? sí Diego Jesús toca la jarana y acompaña a su abuelo desde hace un año tocando los sones que bailan la danza de los negritos esta es una producción de David Martínez Sánchez para Canto de Censontles las niñas y niños participamos en la ritualidad de nuestras comunidades que bonito es aprender la música y la danza que acompaña estas actividades wow ya me dieron ganas de aprender a tocar la jarana pero también me emociona mucho que en esta temporada de Canto de Censontles Luis Fernando y Krishna del programa Las Mil y Una Voces de Barrio Consentido AC estuvieron locutando también para un programa especial para y con las infantiles que padre que las niñas y niños también podamos ser locutores ya quiero escucharlos si y además nos trajeron un tema muy importante tenemos que ponerle mucha atención me parece muy bien escuchemos estamos en el programa especial del día del niño y de la niña ahora amigos y amigas les voy a hablar sobre un tema muy importante para los derechos de las niñas y los niños les quiero hablar sobre el abuso sexual hacia las niñas y los niños el abuso sexual es cuando fuerzan a una persona a tener sexo cosa que tal vez ellos no quieran pero el otro participante lo desea para los niños también puede ser su padre su tío el vecino hasta un policía disfrazado entonces los padres que son los encargados de cuidar a sus hijos también le tienen que enseñar sobre eso para que pueda tomar muchas precauciones pon mucha atención a lo que te voy a decir nadie debe le tocar tu pene tus testículos o cualquier otra parte de tu cuerpo y nadie te debe de obligar de que tú se los toques a alguien más no te dejes intimidar defiéntete y si te amenazan no les creas cuéntaselo a quien te quiera no estás solo siempre habla alguien que te ayude cuida tu cuerpo y para eso vamos a escuchar una cápsula los amigos de Radio Guaya salieron a las calles a preguntarles a las niñas y a los niños sobre el abuso sexual sus derechos y cómo cuidar su cuerpo el abuso sexual infantil es un problema muy grave en México que afecta a los niños y niñas es por eso que tenemos que luchar y hacer valer nuestros derechos al igual que las personas adultas nos hablen del tema y cuiden de nuestra infancia y por eso todos los niños y niñas de El Recreo salimos a las calles a preguntar a niños y niñas qué opinan sobre el abuso sexual infantil yo creo que el abuso infantil es cuando un adulto se aprovecha de que eres niño y te toca las partes del cuerpo nadie te las tiene que tocar ni amigos ni familiares solo tú cuando alguien te invita a jugar a tocar las partes mejor rápido hay que decirle a mamá El abuso sexual infantil no debería pasar a los niños porque es muy feo no debemos permitir que nos toquen ni tocar las partes íntimas de los demás Es importante que nos informen y nos den confianza a nuestros papás para evitar situaciones que nos causen daño a nuestra persona de manera física por medio de engaño manipulación y amenazas a mí por ejemplo mi mamá siempre me dice que no debo dejar que otras personas toquen mi cuerpo al igual ella me dice que al saludar a las personas no es necesario saludarlas con besos si yo no lo quiero y no me siento a gusto ya sean familiares amigos o conocidos ella me ha dicho que cuando alguien me diga que no platique algo es cuando más debemos decirlo es muy importante que confiemos en nuestros papás y ellos nos den confianza en nosotros para que nos cuidemos mutuamente es una conducta mala en la que el niño es maltratado sexualmente me han platicado mis papás que el niño vive como un atento contra su integridad física y afecta en el desarrollo ¿sabes qué hacer en caso de? puedo correr y darle un golpe bajo y decirle a mis papás y denunciar cuando una persona ya mayor tiene relaciones con un menor de edad entonces esas personas quieren abusar de esos niños o niñas es un delito y que se paga con cárcel he escuchado que las niñas y los niños corremos riesgo de ser abusados sexualmente a mí me han dicho que en caso de un abuso sexual le tenemos no nos tenemos que quedar callados se da de un adulto hacia un menor de edad que hacen que el niño se comporte de una manera que ellos quieran y que sea incorrecta realmente el abuso infantil puede ser también en constancia de tocamientos comportamientos inadecuados y también en palabras objetos los niños y las niñas tienen partes que no se tocan por otros porque si no eso sería abuso sexual y porque algunos tienen partes muy privadas que nadie más puede verlas es importante cuidar nuestro cuerpo y una forma de cuidarlo es que toda persona lo respete sin ofenderme sin tocarlo y lo más importante que nuestros papás nos apoyen con información y confíen en nosotros los niños debemos ser respetados como las niñas también y nadie tiene derecho de tocar nuestras partes privadas pues a mí me han dicho que tenemos que cuidarnos y todo lo que nos pasa hay que decir a nuestros padres esta es una producción del programa El Recreo de la voz campesina estamos llegando al final de nuestro programa y queremos despedirnos de ustedes con un pedacito de la canción La Voz de la Libertad que interpretan niñas y adolescentes trabajadoras de San Cristóbal de las Casas Chiapas esta canción surge de los poemas creados en el onceavo encuentro de niñas y adolescentes en San Cristóbal de las Casas Chiapas nos escuchamos en la próxima temporada de Canto de Censón 3 Exigimos los derechos de las niñas adolescentes y mujeres que se respetan y se cumplan que nuestra voz sea tomada en cuenta y que no nos discriminen en la próxima Soy Marina me visto como quiera puedo trabajar y escuchar mi manera basta de escuchar a mi mamá que le pegan ya no quiero que nos hieran las niñas incluidas estamos siempre unidas basta de evidencia en nuestras vidas estrellas que brillan somos heroínas no estamos dormidas yo puedo bailar y solo quiero ir a jugar yo puedo cantar porque me quieres juzgar ¿por qué no respetan los derechos de las niñas? todas somos iguales somos valiosas somos guerreras queremos respeto vivir dignamente y vivir sin miedo cumplir todos todos los sueños alza el acoso serán maltratadas levanta la voz por la libertad las niñas también podemos opinar un mundo de paz de kill un sejar en la calle y en la escuela tampoco nos respetan débiles y fuerzas siempre nos molestan pasa debileza la voz de la protesta ¡eh! ¡escucha y respeta! yo puedo bailar y solo quiero ir a jugar yo puedo cantar porque me quieres juzgar crecer libre es para usar lo que me gusta una vida sana que sea más justa las niñas y mujeres también triunfan podemos dialogar y trabajar juntas mis derechos y mi cuerpo no los pueden violar salir donde el aire pueda respirar sin que mi corazón pueda secuestrar que esta nube sea segura pa' jugar segura pa' jugar que en el mundo no haya discriminación queremos vivir felices y eso nos gusta cantos en sonples Las cuatrocientas voces de la diversidad. El territorio sonoro de nuestras comunidades.